Señores, la verdad es que si vienen a Puerto Rico, en esta época por ejemplo, en este momento estamos en agosto y aunque hace un poco de calor, usted no deje de disfrutar las playas, si es que le gustan las playas porque a veces después regresamos a nuestro destino, si es que estamos de vacaciones y vivimos fuera y entonces añoramos esto y decimos por qué no me metí a la playa, por qué no fui a la playa y todas esas cosas que a veces solemos decir, así que usted aproveche porque la verdad es que es un momento que usted siempre va a añorar y aunque haga un poquito de calor, ustedes saben que en la playa siempre hace calor así que no tomemos eso de excusa, ¿verdad? para no venir a la playa usted se prepara con todas las herramientas, ¿verdad? con su botella de agua, con su bronceador, si es que se va a bañar con su toalla con su sombrero de playa y con todas las cosas, pero la verdad no deje de disfrutar porque entonces muchas veces nos arrepentimos de lo que no hicimos así que usted aproveche todo el tiempo posible la verdad es que está muy bonito todo, todo, todo está muy bonito me encuentro en Piñones, que es una área muy concurrida, muy turística donde siempre, miren ese olía allá, qué bonito donde siempre solemos venir a comernos las famosas alcapurrias o los bacalaitos y la verdad es que el paisaje amerita también que usted venga, aunque usted no se meta a la playa pero se queda en uno de los kioscos que están a la orilla del mar que son muchos y usted disfruta entonces del paisaje miren qué bonito así que espero verles un vídeo próximo y que tengan si están viendo el vídeo de tarde pues que tengan una lucha tarde depende de la hora que ustedes lo vean si es en la mañana, que tengan una bonita mañana y así por el estilo depende cuando lo vean, ok? bueno, será hasta pronto